¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy se han publicado realmente obras de arte del DLC número 13 de Dragon Ball Xenoverse 2. Ya lo hemos comentado en Twitter, pero vengo a enseñaros y analizar cada detalle de estas fantásticas capturas. Como ya sabéis, en otoño va a lanzarse DLC número 13 y estamos todos ansiosos esperando ese fantástico DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 que a mí personalmente me tiene cautivado. Son muchas las preguntas que me hacéis, tanto del Dragon Ball Xenoverse 2 como del Dragon Ball Z Kakarot que iremos comentando, como también del Dragon Ball FighterZ y demás. Ahora nos vamos a centrar en las imágenes del DLC número 13, en este caso Gogeta. Como ya sabéis, se anunció Jiren Full Power, se ha anunciado Gogeta, que la verdad es que está bastante bien, aunque dentro de mi opinión habían otros personajes nuevos para añadir, pero Gogeta, oye, está muy bien porque viene cargado de un montón de cosas. En este vídeo vamos a analizar las últimas capturas por parte de Bandai Nanko, que las tenemos ya en nuestra posesión, y como ya sabéis, Twitter, Instagram, cualquier red social, para ver cualquier captura nueva y rápido, es súper importante que me sigáis. Bien, ya estamos en la nueva habitación, en el nuevo estudio, grabando como podemos, la verdad es que estoy muy contento de este estudio, y ahora sí que sí, bienvenidos al canal, bienvenidos a las imágenes, vamos a reaccionar a ellas. En primer lugar, traemos esta imagen, eso sí, en alta definición, parece ser que Gogeta, si observamos la imagen, tiene un aura un poquito diferente a las auras que solemos ver en Dragon Ball Xenoverse 2. Esto es algo bueno, porque van puliendo el juego, van modificándolo un poquito. Yo en esta imagen veo uno de los ataques de Gogeta en la película Dragon Ball Super Broly, pero la cosa más llamativa de esta imagen no es el golpe ni las habilidades, es el aura. Donde tenemos que focalizar es en el aura, y es que Dragon Ball Xenoverse 2, cada vez hacen más creíble, más real, las habilidades de los personajes y todo eso, ¿no? Con lo cual, pues para mí, siempre es plato de buen gusto ver esta captura tan bonita, tan épica, y que el aura, vamos a ver qué pasa, porque el aura del personaje, no sé, en determinados momentos, va a estar bastante bien. Tenemos la opción de Gogeta Base, es el personaje que va a entrar en el DLC número 13, tenemos la opción de Gogeta Base que se transforme en Super Saiyan. La captura de antes nos desvela que por lo menos en Super Saiyan Blue también se va a poder transformar, pero este Gogeta Base que nos van a dar en el DLC número 13, nos van a dar, vamos a tener que pagar el DLC, tiene también la transformación base, la transformación, perdón, Super Saiyan dentro del Gogeta Base, y habrá que ver, yo creo que también tendrá el Super Saiyan Blue. Es que tiene que tenerlo, no hay otra, ¿no? No hay otra, esta imagen también es bastante característica, pero esta ya me llama mucho la atención. Es una de las habilidades de la película de Dragon Ball Super de Gogeta, ¿vale? Que Dragon Ball Xenoverse 2 y Bandai esté utilizando todos estos movimientos y estas escenas para darle credibilidad a los personajes y que cada vez sean más reales, entre comillas, me parece realmente increíble, aunque como ya digo, este es un personaje que tendría que haber estado en el DLC de Broly, de Dragon Ball Super, de Dragon Ball Super Broly cuando lo lanzaron, porque es el personaje que debería de haber entrado en ese pack, ¿no? No ahora, ahora es como que... ¡Oh, qué estornudo! Ahora es como que... no sé, como que sobra algo, como que... Dices, wow, está muy bien, está muy guapo, pero deberíamos haberlo sacado antes, ¿no? Bueno, lo saca ahora Bandai, nunca... Nunca es tarde para estas cosas y esta imagen a mí personalmente me encanta. Esta pose de Gogeta de la película realmente me encanta. Volvemos a lo mismo, el aura la veo realmente trabajada y realmente increíble. Yo no sé, sinceramente, si Dragon Ball Xenoverse 2, en este caso, necesita una actualización de auras, de mejoras de rendimiento o lo que necesita ya es dar un cambio hacia un nuevo juego de Dragon Ball. Lo que sí que es... está seguro es que los personajes que votamos van a salir. Es decir, no se sabe si en este DLC voy a hacer un vídeo dedicado a ello, ¿vale? Para que lo entendáis y para que esté todo claro. Y ese es el vídeo que os quería enseñar hoy un poquito, ¿no? Estas imágenes de Gogeta, que me digáis qué os parecen las imágenes porque están bastante chidas, están bastante bien. A mí, la que más me ha gustado personalmente es esta. Esta me tiene loco, esta imagen me parece realmente brutal, apasionante, apoteósica. O sea, realmente increíble. Y la primera, también me ha dejado loco lo de Laura. Vamos a ver qué es lo que lanzan en este DLC. Está claro que todavía quedan cosas por lanzar, aunque sea un poquito de historia. Todavía queda historia de Fu que la está liando por Ice y este DLC no trae historia. Sabemos que no va a ser definitivo, no va a ser el DLC definitivo. Y eso sí, yo ahora me despido. Nos vamos a ver en nuevos vídeos, con la nueva habitación. Recordad, seguidme en Twitch para los directos de cualquier videojuego. Ahora estamos completando Resident Evil 4 en modo Hard, que es el trofeo que me falta. Quiero que estéis todos ahí apoyando, como siempre. Y nada, chicos, es un placer estar aquí por esta habitación. Darle al botón de like, activar la campanita, seguirme en Twitter, Instagram y Twitch. Las únicas redes sociales que tengo, aparte de YouTube. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!